Sí, dije desde el primer momento que el gobierno de Canarias se ponía a disposición de la justicia para esclarecer este caso y para recuperar hasta el último euro. En ese sentido, el Ministerio Fiscal solicitó al juez que elevara a presidencia del gobierno una serie de preguntas que llegaron a finales del mes de julio. Se ha enviado ya un certificado por los servicios jurídicos y se está completando esa información. Y se ha entendido que también supongo que por razones de premura y por el procedimiento pudiera testificar y lo podemos hacer por escrito, cosa que acudo para cualquier aclaración que sea preciso para colaborar, como digo, con la justicia, para que esto se esclarezca y lo más importante para que se recupere hasta el último euro, que no es ese, más que la voluntad clave que tiene el gobierno de Canarias y yo como presidente.